...cuatro, dos, tres, un... ...el Real Madrid, no estaba adelantado, Grosso... ...Vinny se la va a dejar a Toni el toque, atrás de primera pasó la pelota... ...Vani viene en ocho minutos, cero a cero, me gusta el partido, me gusta el partido en el Bernabeu... ...sí, nos gusta porque hay un... ...aquí viene el gato, le va a pegar el gato, aquí está el toque, enganchó para adentro, será córner... ...cuarto tiro de esquina para el conjunto Merengue, cero a cero... ...eso sí, trae uno mano a mano contra Trent Alexander-Arnold, por ahora Vinicius... ...no señor, por allá estaba el jugador de Liverpool, el toque... ...allá va Salah, primer córner para el conjunto de Inglaterra-Liverpool... ...estado por ahí está Rudiger, tiró, otro cabezazo, viene... ...lo que ha sacado, le rebotó la pelota a Alison Becker, se ha salvado el equipo de Liverpool... ...y va el otro Yoruga, pero primero el alemán que le desvió la pelota, aquí está Federico Valverde, el halcón... ...allá va Núñez, ya salió, Rüdiger es el que vino a la marca, el toque de primera le va a pegar... ...se desvió la pelota, Diego Goyota no trajo tiza... ...en distintas posiciones... ...es verdad, ¡pelotazo! ¡Uh! ¡Era para un colazo! ¡De Camavinga se ha... ...allá va el balón dentro del área... ...Modrich... ...Toni Kroos, este el quinto para Camavinga... ...están tirando demasiados tacos... ...y en esa posición... ...pero ¡Uh! ...el balón que vino para Andrew Robertson... ...en Champions... ...largo vino el pelín... ...Pinic está delatado... ...Pinic está delatado, vino con el toque... ...Alisson... ...gracias... ...no lo dije hace rato que estaba delatado... ...Milder aquí está... ...Modrich... ...le va a pegar... ...cada vez más cerca... ...cada vez más cerca... ...está la pelota, la redonda... ...quiere meterse... ...en el fondo de la red... ...Mirá Klopp... ...la cara de Darwin Núñez... ...pero al Liverpool... ...por ahora le falta juego... ...en el zona central... ...y creo que eso es lo que está tratando... ...el partidazo de la Champions... ...Carol Palacios... ...que está aquí a la vuelta de la esquina... ...nada más... ...30 Alexander... ...Arnold... ...ahí estaba Cody... ...Caspo... ...saque de meta... ...Ritor estaba mirando... ...el primer asistente... ...que no levantó la bandera... ...el pelotazo... ...que vino por abajo... ...me parece muy bien lo que hizo... ...Salah... ...lo estaba tomando... ...infracción... ...sí señor... ...tiro libre... ...Liverpool... ...lo dijo... ...Pamiñón... ...elibó la pelota... ...por aquí está... ...Núñez... ...le partó potencia... ...el cabezazo del... ...uruguayo... ...le va a pegar... ...el balón... ...que vino... ...la sacó... ...la tocó... ...el objetivo... ...cortuá... ...segundo tiro de esquina... ...para el conjunto... ...de Liverpool... ...que buena tapada... ...de Courtois... ...y que buena jugada... ...del Uruguayo... ...Darwin Núñez... ...de afuera... ...hacia adentro... ...y sabe que le va a pegar... ...con le quemó los guantes... ...dercer córner... ...para Liverpool... ...que lindo... ...está cero a cero... ...pero qué lindo... ...está el partido... ...debería tener... ...plota... ...se desvió ese balón... ...adelantado estaba... ...de acuerdo... ...recordamos que... ...ya tendría... ...que haber estado terminado... ...no obstante... ...material de construcción... ...lo volvieron a tocar... ...Pini... ...se quedó con el balón... ...lo bajó... ...con la T... ...infracción... ...ganote... ...la pelota que vino atrás... ...infracción... ...de volver... ...para usted... ...Chanona... ...de lateral izquierdo... ...el balón que vino... ...se desvió... ...y ya estaba... ...adelantado... ...el jugador... ...Kody... ...Gaspo... ...el toque que vino... ...para Karim... ...Karim... ...le quiso pegar... ...pasó ese balón... ...y allá está Dani Carvajal... ...el árbitro... ...acaba de ver... ...el cronómetro... ...Bellek Schweier... ...de Alemania... ...finaliza... ...este... ...primer tiempo... ...después cuando pasa algo... ...esencialmente un poquito más... ...a lo mejor drástico... ...como sangre... ...o como cualquier manchita... ...ahí también la puedes cambiar... ...bueno... ...comienza ya... ...este segundo tiempo... ...el primer... ...garon un gallito... ...A Valverde... ...el balón largo... ...ahora... ...Fabinho... ...demasiado largo... ...Sacero... ...Kamavinga... ...adelantó la pelota... ...lo tocó... ...Diogo Jota... ...el fracción... ...gol... ...lo hicieron... ...una vez el Tottenham... ...una vez el Inter... ...en Múnich... ...y... ...Doki... ...ah... ...que tiene la pelota... ...el toque... ...que vino para... ...Karim... ...se la devolvieron a Vini... ...que trata de nuevo... ...Karim... ...tiro la pelota... ...que vino para... ...el halcón... ...el halcón... ...el halcón... ...vino... ...que da la pelota... ...gran tapada de Alisson... ...que mantiene este partido... ...0 a 0... ...el toque abajo... ...vino el gato... ...Karim Benzema... ...el que no los hace... ...Don Tirmino... ...al terreno de juego... ...ya que estaba prevista su... ...los cinco de fall... ...el balón... ...que vino elevado... ...al cabecezo... ...con largo... ...saque de meta... ...Tiene que... ...tiene que irse mañana ya... ...Chanona para Ñon... ...esta noche... ...que no tiene... ...no puede salir el tren... ...pasa Domas Vini... ...el pelotazo justo... ...la pierna izquierda... ...la jugada de Modric... ...que va a sacar un centro... ...el balón... ...que vino... ...elevado... ...para el cabezazo... ...de Federico Valverde... ...la primera llegada... ...en el segundo tiempo... ...con peligro... ...que jugada, ¿no?... ...Valverde... ...ahí está Dani Carvajal... ...el centro... ...que no le sale... ...que marque... ...en la pelota... ...que vino para el gato... ...le va a pegar el gato... ...le hizo un hoyo a la red... ...Don Diego... ...le hizo un hoyo a la red... ...no, no, no... ...le pasó por arriba... ...del travesaño... ...el remate... ...que buena jugada de Vinicius... ...porque no sólo... ...va a ser Vinic... ...Vinic... 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 ...que demás... ...dice en el Pacífico... ...yo creo que va... ...lo mueve a militado en el aire... ...no como para ganarse la tarjeta amarilla... ...entiende el árbitro... ...ahí... ...topetazo... ...un choque fuerte... ...que vino para Karim... ...se más pasó la pelota... ...y aquí está Dani... ...el balón... ...ahora es Vinic... ...sigue Vinic... ...y la pelota... ...gol... ...gol... ...de Real Madrid... ...por fin... ...en el teatro de Don Alfredo... ...pareció un lindo gatito... ...uno se terminó... ...ese era Fabinho... ...que tenía la pelota... ...que vino ahora... ...la barra de la... ...es Mo... ...30 Alexander... ...Arnold... ...está el toque... ...que vino para Lucas... ...Rodri... ...piden una mano... ...piden una mano... ...sacando la pelota desde el fondo... ...y ahora que van a hacer... ...Nachos es el que vino... ...en busca... ...de ese balón... ...se le terminó la gancha... ...saque de... ...no... ...no debería... ...se acabó... ...Felix... ...Sweiger de Alemania... ...Dá esa fuerza galera... ...não custa nada... ...